El compañero Nahuel Toledo, enviado especial, que en estos momentos está en la provincia de Jujuy, lo habíamos anticipado, y que nos va a contar un poco, bueno, cuál es la situación. Primero, preguntarle a Nahuel cómo ha sido llegar a la provincia de Jujuy. Nahuel, ¿cómo estás? Hola, Nahuel. Claro, José, ¿cómo están? Muy buenas días para ustedes y para toda la audiencia de La Gaceta. Así es, como lo decían, estoy en San Salvador de Jujuy, en la capital de la provincia. Por suerte, ha sido bastante sencillo llegar, teniendo en cuenta lo vivido y lo visto ayer. Claro, claro. Uno imaginaba que podía llegar a ser más complejo. En mi caso, teniendo en cuenta que salía desde Salta, opté por la ruta 9, por lo que se llama el camino de la cornisa, y no me tocó atravesar ningún corte ni bloqueo. Sí, en algunas zonas, como en lo que respecta a la localidad del Carmen, se llegaba a ver algunos grupos de personas, una decena de personas, al costado de la ruta, pero no estaban justamente cortando ni impidiendo el tráfico vehicular, así que se pudo llegar a la capital de Jujuy sin ningún tipo de inconvenientes. Perfecto. Nahuel, para aclarar, por ejemplo, para la gente que no conoce, la cornisa que vos decís es una ruta, es la vieja ruta 9, una ruta que casi no se usa, una ruta de montaña, muy angosta, muy antigua, con muy poco tráfico, que quien no la conoce no sabe que tiene esa alternativa, y por eso, en general, vemos los embotellamientos que hay en los piquetes que están ocurriendo en este momento, por ejemplo, en la zona del Pongo, de Perico, de Pampa Blanca, donde es la ruta tradicional y por la cual no se puede pasar en este momento. Así es, hay algunos impedimentos en lo que es la ruta más conocida, que es pasando General Güemes, ya a la altura de Pampa Blanca, es decir, pasando el límite fronterizo entre Salta y Jujuy, ahí ya se puede ver un primer bloqueo, donde se está cortando el tráfico de manera intermitente y se permite el paso vehicular cada media hora o cada una hora, y luego hay otros cortes, ya en lo que serían los accesos o los ingresos al salón de Jujuy, cercanos al aeropuerto, y luego también ya casi, casi en la entrada de la capital de Jujemia. Pero, sí, decime. No, te quería preguntar cómo estaba el ambiente. Presidente, vos llegaste hace un ratito, contanos por qué zona de Jujuy andás y qué es lo que se percibe en estos momentos. Estoy en el microcentro, justamente en el lugar que ayer todos vimos y que se asemejaban a escenas prácticamente de un conflicto bélico, y estoy caminando en estos momentos frente a la Plaza Belgrano. No hay ningún tipo de manifestación, no se ve gente en protesta, ni mucho menos. Estamos justo al frente de la Casa de Gobierno. Sí se ve, por ejemplo, a ver, no es un día normal ni común para los jujeños. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta todo lo que sucedió ayer, se ha decretado asueto administrativo y también no hay clases, eso disminuye mucho el movimiento de gente. Hay algunas calles cortadas, como por ejemplo la calle Gorditi, al costado de la Casa de Gobierno. Hay policías, hay vallas también justamente colocadas por la Fuerte de Seguridad y en lo que respecta en sentido a la legislatura provincial, otro de los lugares emblemáticos que ayer fue uno de los centros de discurso. Sí, 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 sí. Nahuel, respecto de cortes dentro de la ciudad, más allá de los vallados estos que pone la policía, los piquetes están afuera, tenemos entendido, ¿no? No hay manifestantes cortando los puentes, o sea, no hay manifestaciones en este momento en la ciudad. En estos momentos no hay manifestaciones, así como bien lo remarcaba José. De hecho, estuvimos caminando hasta hace instantes por lo que es la avenida que conecta con los distintos puentes a la ciudad de San Salvador de Jujuy. No hay manifestaciones. Tuve la posibilidad de ingresar hace instantes, nada más salir de la legislatura provincial. Están trabajando algunos peritos. Hay algunos legisladores y convencionales también presentes allí, observando los daños que se han registrado en la Casa de Piedra, como se denomina al edificio. Hay incluso un vehículo de una legisladora que fue quemado. Pero en lo que respecta al movimiento de la ciudad, se observa bastante libertad y no hay ni cortes, ni bloqueos, ni manifestaciones. Sí, no pasa lo mismo en lo que es el Camino a la Quebrada. De hecho, se está desalentando a los turistas o visitantes visitar aquellas localidades por los cortes. El corte más grande se mantiene en el ingreso a Pulmamarca. Y hoy, ¿cómo va a seguir la actividad? Porque se están viviendo horas de tensa, calma, después de lo que fue la violencia observada ayer. Para hoy, se conoció que los pueblos originarios, la Intergremial Docente, organizaciones sociales, se van a reunir a las 15.30 en la sede del CEDEM y en ADEP, para luego dirigirse pacíficamente a Plaza Belgrano, a la plaza principal de San Salvador, y van a realizar una conferencia de prensa, también se realizará una radio abierta, y posteriormente se estima que cerca de las 19 horas se realizará una nueva marcha de Antorcha. Sería ya la tercera marcha de Antorcha que llevan a cabo estos sectores sociales y gremios de la educación y también de la salud pública. Nahuel, ¿y dentro de la legislatura, qué percibiste vos cuando estuviste ahí, que veías a los legisladores, a las comisiones constituyentes? ¿Pudiste hablar con alguien? ¿Te contaron algo? Tuve la posibilidad de conversar con la legisladora y también convencional, Gabriela Burgos, es uno de los alfiles que tiene, así es, dirigente radical, uno de los alfiles que tiene justamente el Frente Cambia Jujuy en la legislatura y en la convención. Ella lo definió, tuve la posibilidad de conversar, le preguntaba qué sentía, sobre todo viendo su auto totalmente calcinado por las llamas de personas que habían ingresado ayer a la zona del estacionamiento de la legislatura y me dijo, siento tristeza. Creo que es una palabra simple, pero que describe mucho cómo está hoy gran parte de la sociedad de Jujenia, ¿no? Sienten que, a ver, hablando también con algunos colegas que estaban presentes en la legislatura, dice, lo que vivimos ayer no lo habíamos visto en años, dice que quizás hay que remontarse a las épocas del perro Santillán, estamos hablando de los 90, para registrar ese grado de violencia desatado en la calle por parte de quienes se manifestaban y también por parte de la fuerza de seguridad. Así que, la verdad, hoy está, digamos, una ciudad azorada, sorprendida, muchos negocios cerrados o trabajando directamente con las puertas cerradas o las personas bajas y ese es el panorama. Sí, pero lo que ayer, Nahuel, por ahí no, se perdió un poco, no quedó del todo claro, es que ayer también hubo saqueos, ¿no? Ayer robaron comercios de la zona cercana a la Casa Gobierno, a la legislatura, robaron en comercios del macrocentro, es decir, de los barrios aledaños, eso por ahí no quedó tan claro porque, claro, las imágenes de las pedradas, de los emprendedores con la policía eran como lo que prevaleció, pero lo concreto es que ayer hubo hasta saqueos, no solo quemaron autos, sino que robaron comercios, oficinas, hay gente que quedó sin nada, ¿no? A raíz de estos manifestantes que no solo se enfrentaron con la policía, sino que aprovecharon el descontrol para robarse lo que podían. Así es, sí, sí, por eso te digo, ahí hay temor, hoy la gente está más tranquila porque, bueno, de hecho no se ven manifestaciones ni cortes ni nada, pero también entienden que de un momento para el otro esto puede variar, de hecho todos coinciden que lo que pasó ayer los ha tomado por sorpresa porque, a ver, si había un caldo de cultivo, había malestar, hay un reclamo docente que se está llevando adelante desde hace dos semanas y media, ya camino a la tercera semana, estaba también el descontento de algunos sectores sociales y políticos por la reforma constitucional y se sabía que estaban llegando dirigentes quizás y militantes de otros puntos del país porque esto también hace mucho hincapié justamente sobre todo los referentes del gobierno local que estaban llegando y que siguen llegando justamente personas de otros puntos del país a manifestarse a la provincia de Jujuy, de hecho, en alguna oportunidad los convencionales hablaron de un turismo piquetero para venir a reforzar la lucha de determinados sectores. Entonces, sostienen que lo que pasó el día los tomó por sorpresa absolutamente y que no se lo esperaba. Bien. Nahuel, bueno, vamos a seguir en contacto con vos, seguramente en breve estaremos leyendo ya tus textos en lagaceta.com y mañana la edición del papel. Así que te mandamos un gran abrazo y estamos alertas a cualquier cosa que nos avises. Tenés prioridad. ¿Cómo no? Un gran abrazo. Bueno, Nahuel Toledo, nuestro compañero de la Gaceta que está en este momento en Jujuy, llevó hace un ratito después de un rodeo que tuvo que hacer para poder sortear los... que tuvo que hacer